Ahí está Lisette, ¿qué estás haciendo? Creo que estás cruzando la calle Juan Jajajaja XDXDDD ¿Qué querías decir que estamos en retrasos? Nuestro creador no pudo subir más capítulos porque estaba ocupado No sé si soy buena en esta cosa Mayam creo que a tu amiga Lisette no le guste ser actriz de comedia negra Aquí hay razones por las que dijo, van a tener que ayudar Será mejor que hacer algo mejor para ayudarla Lisette, sabemos que no te gusta actuar en comedia negra Si lo sé, solo no quiero ser una comediante de comedia negra Solo quiero ayudar a mi mami a trabajar Creo que vamos a ir a tu casa a comer pizza de pepperoni Buena idea, eso vamos a hacer jajajaja Esa pizza me gustó mucho Pepperoni y con mucho queso derretido Estuvo deliciosa Eso puede engordar Creo que tú puedes adelgazar XD Niñas, creo que ustedes ya no odian a los niños Muñecos de peluche y juguetes XDDDD Víctor y Mariana son mis hermanos Y el gallo malhumorado y el gato tonto también XDDDD Tú eres la amiga de Mayriam y Lisette, ¿cierto? Mayriam vamos a ver a mis hermanos Mariana y la niña ardilla Víctor y Mariana salieron en el día de Pascua Y no salieron normales jejej Yo decidí traerlas a mi casa y ser mejores hermanos O la niña ardilla con Víctor XDDDDD Ellas son las mejores amigas que yo conozco Mayriam y Lisette son solo amigas jajajaja Esas chamacas son solo idiotas más estúpidas XD